Mami, el día me no he pensado Se pido aquí sin decirle nada Ni a dónde voy, por qué se va Ni a dónde voy, con quién se va Mami, el día me no he pensado Se arranco tus pines del corazón Pa' saber quién soy y por qué llorar Deja de ayer empezar a amar Me he parado a pensar Me he parado a mirar Y resulta que todo era obvio Que todo era obvio Mis panas se mueren de frío en el car Que me he vuelto a escupir La verdad que le duele Aunque ya no me quede nada Ahora ya no importa la carne A la gente que vive su vida pensando en matarme Venir a buscarme Estoy en el garito reventando la sala Cendiendo el dolor que tú me regalabas ya Ahora dónde están esas caras Todo rata no fieras Todo rata no fieras Quieren pegarle el boca a mi carrera Dónde me he metido yo, donde no se me espera Cuántas veces puse la cara sin que lo mereciera Pero mira qué manera Si pelean por un cacho en panorama y huele a mierda Yo no estoy pegado pero mi mierda huele a crema Yo no estoy pasajeo, na na Me he parado a pensar Me he parado a mirar Aunque ya no me queda nada Aunque duela hasta respirar Sigo pensando en qué va a pasar Sigo pensando en si volverá Mami El día me he no pensado Sigo pensando en si volverá Aquí sin decirle nada ¿Dónde voy? ¿Por qué se va? ¿Dónde voy? ¿Con quién se va? El día me he no pensado Me arranco la pena del corazón Paso a ver quién soy Y por qué llorar Dejarlo ya no empezar a amar Todo rata no fieras 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 Gracias por ver el video.